hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda mayores más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el principio sí que fue un enredo gracias a que la palanca se manejó sola y link cayó y no entiendo ese control que tengo voy a volver y necesitaba hundir el interruptor para pasar por aquí y si necesitaba mucho ser de Q bueno en ese caso bueno igual voy a usar la canción de las tormentas para quitarme esa maldición de encima en esta canción ya no le temo a esa maldición sobre todo me la puedo quitar como dije antes me la puedo quitar de encima bueno mira está ese esa jarra me da igual vamos a abrir háblete sésamo vamos a ver si no me llega a descontrolar vamos a ver qué información nos da el garo para proporcionarnos información útil como fuera que no miau miau bla bla quiere pelear sí bueno pelea le puedo dar y con una estocada le me basta para derrotarlo lamentable aunque seas mi rival has hecho muy bien debo mostrarte respeto abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría la contrarrestar la rabia del rey del castillo de cana quema aquello que interrumpe la luz y dirige los rayos sagrados hacia el rey pero no cree depende de ti morir sin dejar un cuerpo es la costumbre de un garo gracias señor garo por su información para que ese pájaro no me esté molestando voy a dispararle un flechazo no vale la pena gastar las flechas en un pájaro un pajarraco vamos a ver si el control no se maneja como le da la gana como quiere veamos a ver espero que nos separaron adiós pajarito espero que no me venga a molestar en el futuro donde se va a entrar a este lugar lo más posible es que no tenga que ir por acá arriba y lo más probable es que para que sea que los lance y listo bueno este es un trabajo para para el golón para darmaní y su bola solo hay un solo tiro solo hay un tiro y y oye recoge y recogelo ahora sí no entiendo no entiendo debe ser porque le di mucho bueno ya abrimos camino lo cual es importante y ahora necesitamos flechas de fuego y todo eso no necesitamos flechas de fuego no necesitamos flechas de fuego hemos vencido al garo bajamos el hacia acá una entrada de uy bastante dinámica entrada y ahora sí podemos pasar no refleja la luz la luz zombies bueno los zombies los eliminamos con luz estiramos la luz encima y listo ah aquí cogí unas rupias aquí también así bueno hablando tus corazones y listo ahora nos enfrentamos a un jefe al jefe ahora nos enfrentamos a un jefe y luego me dice que necesitaremos muchas flechas y que nos puedan dar por saco ahora vamos a abrir ábrete sésamo y vámonos al trono del rey oh tú insolente que has traído lo impensable a una tierra tan oscura como Icana ya se nos apagó la luz mis sirvientes han caído sin honor ante la luz que te guía de todos modos la oscuridad en la que viven mis sirvientes están yéndose después de verlo con tus propios ojos no no alcanza el resto el tipo mas oscuridad es realmente y quemamos bueno la información como dije antes la información del garo es muy útil vamos a ver si me atacan bajo la luz o no 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 la no eliminamos Bueno, solo basaba con... Veloces. Somos veloces. Vamos a... Un momento. Adiós. Vamos a ver. Eliminamos. Vamos a... Y lo eliminamos. Quemados por los rayos del sol. Aquí viene el rey. Vamos a ver. 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 bueno, la luz, el poder de la luz prepara entonces, si lo quema, vamos a ver la luz, la luz la luz, claro, me espeja de la luz me quita ya y lo quemamos si, hemos vencido a los esqueletos me estás bloqueando tirarte de mi camino, todavía puedo cogerle bloqueándote la razón por la que nos ha derrotado es eres un inútil, no me culpes de eso intenta decirme eso delante de mi huesuda está inútil 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 cállate ya no me mires una vez fui considerado el mejor espadachín de toda y cana el mejor espadachín de toda y cana inútil saca tu arma te digo que saques tu espada como para idiotas no empezáis a entender el reino está en ruinas y nosotros hemos quedado en ese estado no es estúpido que pequeñas peleas como ésta hayan causado esto ver en tus amigos y perdonar sus fallos son sentimientos que han desaparecido de nuestros corazones todo ocurrió cuando alguien abrió las puertas de esa torre de piedra que has traído la luz a la oscuridad soy el rey del reino de cana y los de cana el maleficio lanzado contra nosotros fue roto por una luz que trajiste para devolver la luz verdadera a esta tierra debes sellar las puertas de la torre de piedra allí soplan los momentos de la oscuridad pero la torre de piedra es una fortaleza impenetrable ni siquiera cientos de soldados de mi reino podrán alcanzar su cima es demasiado para que un solo no solo se desembarque y tal desafío y por eso consejo un soldado que no tiene corazón uno que no caerá en las garras de la oscuridad deberás recordar esa canción ahora si turno nos crea un clon un muñeco feo se ve aprendí la alejía del vacío al vacío es una canción mística que te permite crear una figura a tu imagen de semejanza si tocas la canción mientras usas máscara te permite cambiar de forma podrás dejar hasta cuatro figuras vacías una por cada forma este soldado sin corazón es tu imagen gemela una concha de ti mismo que clocenará cuando lo ordene tu canción en mi reino brilla la luz de la justicia si y listo ya tenemos ya estamos a tope lo mejor es una forma fácil de salir es la canción del vuelo ah no no se no se puede es una pena hubiera sido genial bueno en fin nos hemos metido en la boca del lobo nos hemos subestimado a estos bichejos bueno dinero 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 más dinero bueno destruimos estos cosos y ahora nos vamos no necesito la ayuda de ese de esos claro claramente que tengo que hacer suena muy testaludo pero suena muy testaludo pero y ahora nos vamos a la torre de piedra aquí aparece en los garos que nos dan la misma información de siempre bueno un golpe a cambio de otro golpe y ahora nos vamos a curar con ayuda de la gran hada bueno justamente hacia donde voy ya tengo la lejía del vacío y el escudo que refleja la luz y listo el siguiente destino es la torre de piedra bueno a mi me da igual a mi me da igual que el pajarraco y si nos subimos y nos vamos a la torre de piedra una torre de piedra aquí no hay aquí no hay torre de piedra necesitamos el un gancho lanzable bueno bueno está haciendo hora de que lo deje por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarle saludos a antropo amb soul place y garby 7 nada muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau